Música Dar gracias de corazón Dar gracias al Santísimo Dar gracias porque ha dado a su vivo, Jesús Dar gracias de corazón Dar gracias al Santísimo Dar gracias porque ha dado a su vivo, Jesús Y ahora diga que mi oferta soy Diga que el pobre rico soy Por lo que hizo el Señor por mí Y ahora diga al débil, fuerte soy Diga al pobre rico soy Por lo que hizo el Señor Por mí Dar gracias Dar gracias de corazón Dar gracias al Santísimo Dar gracias porque ha dado a su vivo, Jesús Dar gracias al Santísimo Dar gracias porque ha dado a su vivo, Jesús Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. ¡Gracias por ver el video!